Buenos días, amados hermanos. El Señor me lo bendiga en el nombre de Jesús. Hoy tenemos una micro exposición sobre sermones y uno de ellos es el sermón expositivo. Vamos a ver cómo se usa este método que usa problema y solución y cómo se organiza. El método de problema y solución no es nuevo ni raro, sino muchos predicadores grandes del mundo lo han usado. El libro de Romanos, por ejemplo, está organizado en parte del método problema y solución. El libro comienza con una introducción, después presenta el gran problema del hombre que todos hemos pecado y luego Pablo presenta la solución en dos partes. Primero, hemos sido justificados. Segundo, vencemos el pecado diariamente cuando permanecemos en Cristo y además en el Espíritu. Entonces, de la misma forma, los Salmos famosos, Salmo 1, está organizado por el método problema y solución. Si usted empieza a buscarlo, encontrará el método de problema y solución por toda la Biblia. Es un método común usado en las escrituras y otros libros. Para crear un sermón expositivo, usted aprenderá a identificar el problema con qué trata el pasaje y la solución que ofrece el pasaje. Por ejemplo, podría decidir predicar un sermón expositivo de 1 Corintio 15 sobre la resurrección. Entonces, los únicos problemas y soluciones sobre los que usted hablarán son los que se encuentran en este capítulo. Recuerda, el sermón expositivo que usted debe predicar solamente acerca de los problemas y los problemas y soluciones que se encuentran dentro del pasaje y del contexto de la escritura que usted escoja. Muy importante. Vamos a ver siete ventajas de plantear una serie de sermones expositivos. Primero, cuando planeamos somos como Dios. Segundo, planear una serie de mensajes expositivos. Amén. Siguiente punto. Tres, planear una serie de mensajes expositivos les ayuda a la gente aprender la Biblia. Cuatro, le ayudará a escuchar mejor al Espíritu Santo. Cinco, le dará más tiempo para estudiar y orar. Seis, le hará más fácil encontrar ilustraciones. Y al final, número siete, predicar una serie de mensajes expositivos. Lo capacitará para tratar más fácilmente con temas difíciles o delicados. Vamos a ver el cuerpo del sermón. ¿Cómo es el cuerpo de un sermón? Tiene una introducción, el cuerpo general y la invitación. Algo muy importante para los puntos que vamos a tratar en un sermón es plantar puntos principales como principios bíblicos. ¿Qué es la definición de esto? Un principio bíblico es una verdad amplia, transcultural y eterna. Es una verdad de la palabra de Dios que dará resultado en todo tiempo y lugar del mundo. Ahora vamos a ver los cinco beneficios de los principios. Primero, atraen atención. Segundo, son relevantes. Tercera, son fáciles de ilustrar. Cuatro, son fáciles de aplicar. Y cinco, exigen una respuesta. Pasos para encontrar y crear principios. Hay tres pasos. Primero, lee, estudia, metite y ore sobre su pasaje. Es el primer paso. Segundo, usa otros libros como comentarios, diccionarios, bíblicos, bíblias de estudio y otras versiones de la Biblia y cocorrancias. Tres, planteé como un principio todo problema, idea o solución. Vamos a ver ahora seis pautas para plantar un principio. Primera, planteé principios que sean fieles a lo que el autor del pasaje quiso decir. Planteé. Planteé principios como verdades que se aplican a través de los tiempos, las culturas, a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Tres, planteé un principio en una oración corta. Cuatro, principios que estén de acuerdo con todas las demás partes de la Biblia. Quinto, planteé los principios importantes, no los principios menores o secundarios. Seis, los principios dentro del sermón tan paralelos como sea posible. Ahora vamos a ver algo muy importante. El sermón es el título. Todo sermón debe tener un título y su propósito es indicar a los oyentes de qué se trata el sermón. El título es como una señal. Nos dice lo que hay más adelante. El título debe ser interesante y breve. Y debe dar información y atraer la atención sin ser trivial. La idea principal del sermón. El predicador debe tratar de identificar la idea principal de un pasaje público. Debe trabajar hasta poder plantar esta idea principal en una sola oración. Vamos a ver la introducción. La introducción tiene dos propósitos. El primero es captar la atención de los oyentes. Y el segundo propósito debe ganarse el fervor de los oyentes. Tres desafíos de la introducción. La gente con frecuencia se distrae por cosas en la iglesia. Caminando uno por ahí, por allá, qué sé yo. La mente de los oyentes puede irse en una safari mental. Te pueden estar viendo fijamente, pero la mente se fue por otro lado. Y tercer, la gente resiste al cambio. Siempre debemos predicar para cambiar algo. La introducción existe en cuatro tipos. Elogios, humor, ayuda de los oyentes y ilustraciones. Ahora vamos al cuerpo de la predicación que es problema y solución. Este método significa presentar el problema antes de la solución. Sea lógico. Sea lógico. Haga la tierra antes de sembrar. Sea sabio. Haga que la gente tenga sed antes de ofrecerle el agua. Sea exitoso. Diceane qué es lo que la gente necesita antes de ofrecerle ayuda. Sea servicial. Presente la solución bíblica después de predicar sobre el problema. Hay mucho más que hablar, pero el tiempo ya ha avanzado, amados hermanos. Esto es una micro exposición de cómo predicar sermones. Falta lo más importante, la conclusión y la invitación que seguro alguien más lo va a presentar en este curso. Así que Dios me lo bendiga mucho. Les llamamos en Cristo. Un abrazo.